hola muy buenas a todos bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas y hoy les voy a estar dando dos ideas combinadas que pueden ayudar a cualquier país a terminar con inflación con la falta de dinero liquidez y con la pérdida de capacidad económica de las personas físicas y jurídicas cómo hacer esto bueno hace tiempo que vengo hablando con las inteligencias artificiales y en esta charla simple combar la una de las inteligencias de google ya que empieza una nueva dentro de poco de comenté estas dos ideas y les voy a ir leyendo la charla por si alguien la quiere tomar algún gobierno en un partido político o alguna institución o algún sector privado que se complicaría mucho desde el sector privado hacer esto no tanto si en alguna de las ideas ponés algún fee pero la idea es que esto se tiene que hacer a través de las de los estados de los gobiernos y las organizaciones para brindar una mejor calidad de vida a la gente como es su deber y bueno empieza la conversación empieza la conversación preguntándole a bardo es de esta forma una conversación informal se podría aplicar una medida que obliga a los comerciantes y empresas que brindan productos y servicios a hacer que pongan cómo llegan al precio final del producto poniendo todos los datos en alguna web para ese fin y bar me responde si se podría aplicar una medida que obliga a los comerciantes y empresas que brindan productos y servicios a hacer que pongan cómo llegan al precio final del producto poniendo todos los datos en alguna web para ese fin en argentina me dice esta medida podría estar regulada por una ley o un decreto presidencial la ley o decreto establecería los requisitos que los comerciantes y empresas deberían cumplir para publicar la información sobre el cálculo del precio final de sus productos y servicios estos requisitos podrían incluir dos puntos la publicación de la información en una web accesible al público la información debe ser completa y actualizada la información debe estar organizada de manera clara y comprensible la información que los comerciantes y empresas deberían publicar para poder incluir el costo de los insumos los costos de producción los costos de distribución los márgenes de ganancia y obviamente los impuestos que pagan si estos se transfieren al precio que no lo puso la publicación de esta información permitiría a los consumidores conocer mejor el origen del precio de los productos y servicios que compran esto podría ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas sobre sus compras además las publicaciones de esta información podría ayudar a reducir la competencia desleal si todos los comerciantes y empresas están obligados a publicar la misma información sería más difícil para algunos comerciantes o empresas engañar a los consumidores con precios artificialmente bajos sin embargo hay algunos desafíos que podrían dificultar la aplicación de esta medida por ejemplo podría ser difícil para los comerciantes y empresas recopilar y organizar toda la información necesaria además algunos comerciantes y empresas podrían resistirse a la publicación de esta información argumentando que es una violación de su privacidad o confidencialidad a pesar de estos desafíos la medida podría ser beneficiosa para los consumidores y para el mercado en general si yo voy a seguir indagando ahora un poco más en esto y le digo pero no debería ser un derecho al consumidor saber cómo se llega a ese precio me dice sí creo que debería ser un derecho al consumidor saber cómo se llega el precio final de un producto o servicio esto se debe a que los consumidores tienen derecho a la información información sobre el cálculo del precio final de un producto o servicio es información importante que puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre sus compras además información sobre el cálculo del precio final de un producto o servicio puede ayudar a los consumidores a identificar casos de competencia desleal si un comerciante o empresa está cobrando un precio artificialmente alto los consumidores pueden denunciarlo a las autoridades por supuesto hay algunos desafíos que podrían dificultar la implementación de este derecho por ejemplo podría ser difícil para los comerciantes y empresas recopilar y organizar me vuelvo a repetir lo mismo recopilar toda la información necesaria además algunos comerciantes y empresas podrían resistirse a la divulgación de esta información argumentando que es una violación de privacidad o confidencialidad sin embargo creo que los beneficios de este derecho superan los desafíos la información sobre el cálculo del precio final de un producto o servicio es información importante que puede ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre sus compras y a proteger sus derechos y yo le hago esta pregunta para mejorar no más la idea no se podría reencompensar desde el estado y hacerlo y no obligar sin un plan para que el que lo haga pague menos impuestos bueno la pregunta si en vez de obligar se hace un incentivo y a través de incentivos una recompensa que si vos ponés tú cómo llegaste al costo de el precio de tus productos poniendo los costos que hacen el precio total más la utilidad entonces la idea es en vez de que sea obligatorio que sea un incentivo y dice si se podría recompensar desde el estado a los comerciantes y empresas para que publican información sobre el cálculo del precio final de sus productos y servicios una forma de hacerlo sería otorgarle una reducción de impuestos por ejemplo el estado podría otorgar una reducción del 10% de impuestos a las ventas de comerciantes y empresas que publican información requerida esta medida podría ser más efectiva que una obligatoriedad o sea que es mejor poner una recompensa y no obligar que obligar y hacer que la ley sea obligatoria entonces ya que incentivaría a los comerciantes y empresas a publicar la información sin necesidad de imponerles una sanción sin embargo también hay algunos desafíos que podrían dificultar la implementación de esta medida por ejemplo podría ser difícil para el estado determinar qué comerciantes y empresas están cumpliendo con los requisitos para obtener la reducción de impuestos a pesar de estos desafíos la medida podría ser beneficiosa para los consumidores y para el mercado en general además la reducción de impuestos el estado también podría ofrecer otras recompensas a los comerciantes y empresas que publiquen información requerida por ejemplo el estado podría otorgar el reconocimiento público o premios estas recompensas podrían ayudar a promover la publicación de la información requerida y a sensibilizar a los consumidores sobre la importancia del estado derecho si tiene razón pero no se presentan las declaraciones anuales en teoría de lo que ganan y además sabiendo cuánto es el total de lo que cobran podría chequearse si los datos que proporcionan son falsos o no y si salta alguna alarma se procede a ubicar si quiere seguir en la plataforma la empresa o persona que ofrezca productos y servicios y me dice si tiene razón las declaraciones anuales de ingresos podrían utilizarse para verificar la información que los comerciantes y empresas proporcionan sobre el cálculo del precio final de sus productos y servicios si los datos que proporcionan no coincide con los datos de las declaraciones anuales podría indicar que están proporcionando información falsa en este caso las autoridades podrían auditar a la empresa o comerciante para determinar si está incurriendo en alguna irregularidad esta medida podría ayudar a garantizar que los comerciantes y empresas proporcionen información veraz sobre el cálculo del precio final de sus productos y servicios además de las declaraciones anuales de ingresos también podrían utilizarse otra información para verificar la información de que los comerciantes y empresas proporcionan por ejemplo se podría utilizar información sobre los precios de insumos los precios de competencia y los márgenes de ganancia promedio del sector al combinar esta información las autoridades podrían tener una mejor idea de si la información que los comerciantes y empresas proporcionan es veraz en general creo que la publicación de la información sobre el cálculo del precio final de los productos y servicios es una medida beneficiosa para los consumidores y para el mercado en general sin embargo es importante que simplemente de manera efectiva para evitar que los comerciantes y empresas proporcionen información falsa bueno entonces la medida sería que incentiva a los comerciantes a sincerar sus costos a través de una app barra web donde le den al cliente la info de por qué se llega al precio final y me dice si esa podría ser una medida efectiva para incentivar a los comerciantes a sincerar sus costos las medidas podrían consistir en lo siguiente creación de una plataforma web donde los comerciantes pueden publicar la información sobre el cálculo del precio final de sus productos y servicios la plataforma debe estar diseñada de manera que sea fácil de usar y que proporcionen información de manera clara y comprensible ofrecimiento de incentivos a los comerciantes para que publican información en la plataforma los incentivos podrían consistir en una reducción de impuestos reconocimiento público o premios a una combinación y verificación de la información proporcionada para los comerciantes las autoridades podrían verificar la información proporcionada por los comerciantes utilizando por ejemplo las declaraciones anuales de ingreso la información sobre los precios de insumo los precios de competencia y los márgenes de ganancia del promedio del sector esta medida podría ayudar a los consumidores a tomar decisiones más informadas sobre sus compras y a proteger sus derechos además podría ayudar a reducir la competencia desleal sin embargo es importante que la medida simplemente de manera efectiva para evitar que los comerciantes proporcionen información falsa para ellos es importante que la plataforma web o app sea diseñada de manera que sea fácil de usar y que proporciona información de manera clara y comprensible además es importante que los incentivos ofrecidos los comerciantes sean suficientemente atractivos para que incentiven a la mayoría de los comerciantes a publicar la información finalmente es importante que las autoridades tengan los recursos necesarios para verificar la información proporcionada por los comerciantes en resumen es una medida en resumen la medida de incentivar a los comerciantes a sincerar sus costos a través de una plataforma web o app podría ser una medida beneficiosa para los consumidores y para el mercado en general sin embargo es importante que la medida la medida simplemente de manera efectiva para que los comerciantes proporcionen no proporcionen información falsa para evitar que los comerciantes proporcionen información falsa disculpen y acá le comento que yo sólo propondré la idea en el canal paz mundial de youtube por el momento sólo puedo hacer eso si un gobierno no lo implementa y debería ponerla en práctica me parece una buena idea proponer la idea en el canal paz mundial de youtube es una plataforma bueno no tiene mucho alcance y eso no importa sigamos y le pregunto crees que puede ayudar a que no haya tanta inflación esta idea y me dice sí creo que la medida de incentivar a los comerciantes a sincerar sus costos puede ayudar a reducir inflación inflación es un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios se puede deber a una variedad de factores como el aumento de la demanda el aumento de los costos de producción la devaluación de la moneda etcétera la medida de incentivar a los comerciantes a sincerar sus costos podría ayudar a reducir la inflación de la siguiente manera podría ayudar a reducir la competencia deslear si todos los comerciantes están obligados a publicar la misma información sobre sus costos sería más difícil para algunos comerciantes o empresas cobrar precios artificialmente altos esto podría ayudar a reducir la demanda y a frenar el aumento de los precios podría ayudar a los consumidores a tomar las decisiones más informadas si los consumidores conocen los costos reales de los productos y servicios podrían tomar decisiones más informadas sobre sus compras esto podría ayudar a reducir la demanda del producto y servicios que son demasiados caros y me dice por supuesto la medida de incentivar a los comercios a sincerar sus costos no es una solución mágica para la inflación sin embargo podría ser una medida efectiva para ayudar a reducir la inflación en el largo plazo y le digo si yo lo acompañara con la idea de crear una criptomoneda que transforme el tiempo y las acciones positivas como por ejemplo estudiar en una criptomoneda sólo por existir te haría una moneda por hora y dependiendo de tus acciones y dárarte más monedas por hora y me dice si la idea de crear una criptomoneda que transforme el tiempo y las acciones positivas en una criptomoneda es unidad interesante esta criptomoneda podría ayudar a promover la productividad de la educación y el bienestar en general la idea de otorgar una moneda por hora podría ayudar a incentivar a las personas a ser más productivas si las personas saben que van a ganar una moneda por hora estarían más motivadas para trabajar o estudiar y estudiar porque la idea es las dos la idea de otorgar más monedas por acciones positivas podría ayudar a promover la educación y el bienestar general si las personas saben que van a ganar más monedas por estudiar o por realizar actividades que contribuyan al bienestar de la sociedad estarán más motivadas para hacerlo por supuesto la implementación de esta idea tendría algunos desafíos por ejemplo sería necesario desarrollar un sistema de rastrear el tiempo y las acciones positivas de las personas además sería necesario establecer un mecanismo para que las personas puedan intercambiar las monedas por bienes y servicios bueno esta idea ya la estuve explicando en el canal hago una pausa aquí antes de seguir leyendo y hay directos y vídeos donde explicó esta moneda que le puse que no es un nombre definitivo cronos coin ya que esto está registrado por otra gente y hace otra cosa y habría que buscar otro nombre pero bueno esta idea ya la tienen en el canal para el que te interese y me dice sin embargo creo que los beneficios de esta idea superan los desafíos esta criptomoneda podría ayudar a crear una sociedad más productiva educada y próspera hay algunas ideas específicas para implementar estas criptomonedas el sistema para rastrear el tiempo y las acciones positivas podría utilizar la tecnología de blockchain la blockchain es una tecnología segura y confiable que podría utilizarse para registrar las acciones de criptomoneda el mecanismo para que las personas puedan intercambiar las monedas por bienes y servicios podría utilizar una plataforma de comercio electrónico la plataforma de comercio electrónico podría permitir a las personas comprar bienes y servicios con las monedas con las criptomonedas también están las billeteras electrónicas que los locales acepten la criptomoneda para incentivar esto no lo puse a los locales que acepten la criptomoneda o personas que ofrezcan productos y servicios acepten la criptomoneda lo mismo en los estados que acepten los pagos de los impuestos en esta criptomoneda se les beneficiará multiplicando más y aumentando su multiplicador así se incentiva a que la gente acepte esta moneda estas son solo algunas ideas pero creo que podría ser una buena idea para implementar esta criptomoneda y le digo sí también debe darles dinero a las personas jurídicas como empresas estados y ongs y me dice si se podría otorgar dinero a las personas jurídicas como empresas estados y ongs las empresas podrían recibir dinero por crear empleo invertir en investigación desarrollo o exportar bien en servicios esto podría ayudar a promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible los estados podrían recibir dinero por proporcionar servicios públicos como educación salud y seguridad esto podría ayudar a garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios que necesitan estas son ideas de la de la idea sobre la idea que yo le base y obviamente esta idea tengo mucha más avanzada y se la quiero presentar a la gente de world coin que es la misma que hizo chat gpt que tiene una moneda que se llama world coin que te da dinero por sacar tu identidad digital y ahí queda la idea es que ellos desarrollaron unas orbes que te verifican la edad la 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 edad perdón no la identidad con una sorben que leen tus retinas usando esa misma tecnología podríamos aplicarlo a esta cripto moneda o hacer que la moneda world coin también tenga el feature del tiempo y que además de darte dinero por validar tu identidad cada minuto cada hora que pasa te da más dinero y si vos estudiaste trabajas y todas las cosas buenas tu multiplicador va subiendo y bueno después habría que ver cómo hacer para poder registrar a los estados a las naciones a las ONG a las empresas para que éstas también puedan entrar a la cripto moneda y si las ONG podrían recibir dinero por trabajar en beneficio de la sociedad como la protección del medio ambiente la promoción de derechos humanos o la ayuda a los necesitados esto podría ayudar a crear un mundo más justo y sostenible la cantidad de dinero que se otorga a las personas jurídicas se determinaría en función de una serie de factores como el tamaño de las empresas su organización el impacto de sus actividades y el objetivo de la política pública estas son ideas de la IA que yo tengo también mis ideas para esta fase pero bueno sigamos por ejemplo una empresa que crea muchos empleos podría recibir más dinero que una empresa que crea pocos empleos o un estado que proporciona muchos servicios públicos podría recibir más dinero que un estado que proporciona pocos servicios públicos o se podría hacer que los estados reciban dinero en cantidad a las personas que vivan y que se multiplique que reciban más y de dinero debido a la calidad de vida que estas personas tienen o si reciben tienen no sé alguna crisis ambiental alguna crisis económica se podría ayudar también y lo mismo a las personas que están pasando por enfermedades o grandes problemas les podría ayudar también dándole más dinero y dice el mecanismo para otorgar dinero a las personas jurídicas podría ser similar al mecanismo para otorgar dinero a las personas físicas por ejemplo se podría utilizar una plataforma de comercio electrónico para que las personas jurídicas puedan intercambiar las monedas de la cripto monedas por bienes y servicios la implementación de esta idea tendría algunos desafíos adicionales como es importante asegurarse que el dinero se otorga de manera justa y equitativa no se debe otorgar dinero a personas jurídicas que no cumplen con los requisitos o no tienen un impacto positivo en la sociedad es importante establecer mecanismos para evitar la corrupción el dinero no debe utilizarse para enriquecer a los individuos o para financiar actividades ilegales sin embargo creo que los beneficios de esta idea superan los desafíos esta cripto moneda podría ayudar a crear una sociedad más justa equitativa y próspera y le pregunto yo ahora si las combina con la otra idea del sinceramiento del costo como crees que impactaría creo que la combinación de las dos ideas el sinceramiento de los costos y la creación de una cripto moneda que transforma el tiempo y las acciones positivas en una cripto moneda podría tener un impacto positivo significativo en la sociedad por un lado el sinceramiento del costo ayudaría a la reducción de la infección y crear un mercado más transparente esto haría que sea más fácil para las personas tomar decisiones informadas sobre sus compras y proteger sus derechos por otro lado la creación de una cripto moneda que transforma el tiempo y las acciones positivas en una cripto moneda podría ayudar a promover la productividad la educación y el bienestar general esto podría crear una sociedad más productiva educada y próspera en concreto creo que la combinación de estas dos ideas podría entender los siguientes impactos reducción de la inflación el sinceramiento de los costos ayudaría a reducir la inflación a reducir la competencia es leal y ayudar a los consumidores tomar decisiones más informadas mayor transparencia del mercado el sinceramiento de los costos podría ayudar a crear un mercado más transparente proporcionar información más detallada sobre el costo de los productos y servicios mayor productividad la cripto moneda podría ayudar a promover la productividad al incentivar a las personas sean más productivas mayor educación la cripto moneda podría ayudar a promover la educación instigar a las personas a estudiar y mayor bienestar general la cripto moneda podría ayudar a promover el bienestar general al incentivar a las personas a realizar actividades que contribuyen al bienestar de la sociedad por supuesto la implementación de estas dos ideas tienen algunos desafíos por ejemplo sería necesario desarrollar mecanismos para garantizar el sinceramiento de costos de costos simplemente de manera efectiva y que la cripto moneda se distribuya de manera justa y equitativa sin embargo creo que los beneficios de estas ideas superan los desafíos la combinación de estas ideas podría crear una sociedad más justa equitativa y próspera aquí hay algunas ideas específicas sobre cómo combinar estas dos ideas se podría utilizar la cripto moneda para recompensar a las empresas que sinceran sus costos esto podría ayudar e incentivar a las empresas a ser más transparentes se podría utilizar la cripto moneda para proporcionar incentivos a las personas que realicen actividades que contribuyen al bienestar de la sociedad esto podría ayudar a promover la productividad la educación y le bienestar en general estas son solo algunas ideas pero creo que podría ser una buena base para combinar estas dos ideas y ahí tienen mi charla con bar sobre estas dos ideas que en épocas de navidad año nuevo de reyes yo se las regalo nuevamente al mundo a través de este vídeo y trataré de ir haciendo más pero ya saben estoy cuidando a mi madre con alzheimer a mi padre que está en las fases iniciales del parkinson ambos tienen más de 80 años y mi energía se va mayoritariamente en eso y en relajarme de esas tareas que ya son bastante agobiantes además de mantener en todo lo que ellos crearon en su vida que también me lleva tiempo y dedicación y tener que descansar yo por eso se me complica mejorar mucho el canal empezar el canal world peace y hacer estas ideas pero ya saben son semillas que tiro ahí y el que tenga tierra fértil y la reciba puede hacer que éstas florezcan en esa tierra fértil así que bueno gente muchísimas gracias por tu tiempo yo me voy de aquí vos hace lo que quieras paz